Música Hay de son seis, hay de me lluv Tve planinina, ne mori Hay de son seis, hay de me lluv Tve planinina Hay de son seis, hay de me lluv Tve planinina, ne mori Hay de son seis, hay de me lluv Tve planinina, ne mori Hay de son seis, hay de me lluv Hay de son seis, hay de me lluv Tve planinina, ne mori ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!